Más noticias. El pueblo argentino sigue conmocionado con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Desde Buenos Aires, nuestra corresponsal Marina Pañuti nos informa. Marina, saludos. Saludos a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente, como vos decís, la muerte de Nisman conmocionó a toda la sociedad cuando encontraron el cuerpo sin vida del fiscal especial Alberto Nisman en su domicilio ubicado en Puerto Madero en horas de la madrugada. Lo encontraron en el baño junto a un arma de fuego calibre .22 y un casquillo de bala. Hasta el momento, los resultados preliminares de la pericia balística y que ya recibió la fiscal Vivena Fein, que es la titular de la Fiscalía .45 que lleva la investigación de la muerte de Nisman, dio como resultado que la munición que los peritos forenses extrajeron del cráneo corresponde a la vaina encontrada al lado de su cuerpo. Y que la misma fue disparada por la pistola calibre .22. También las pericias determinaron que el arma se encontraría registrada en el Registro Nacional de Armas a nombre del propio fiscal. Estas son las últimas informaciones. Recordemos que en el día de la fecha, Nisman se iba a presentar en el Congreso de la Nación para dar detalles del informe que él venía elaborando en la investigación de la causa AMIA y que él denunciaba a la Presidenta Cristina Fernández, a Timerman y a otros diputados y dirigentes sociales por idear un plan para liberar a los iraníes de la responsabilidad en el atentado de la AMIA a cambio de restablecer las relaciones comerciales. Puntos que nunca fueron comprobados y generaron gran rechazo en distintos sectores de la sociedad por haber imputado a la Presidenta esta grave acusación. Por último, te puedo decir que la Procuradora General ya designó al fiscal que reemplazará a Alberto Nisman que si bien no será un reemplazo definitivo, tomará su lugar el fiscal Alberto Gentili y también el juez de la causa, Ariel Lijo, abrió la feria judicial para que pueda continuar con las investigaciones y con la denuncia de Nisman. Muchísimas gracias Marina Pañuti desde Argentina.